Un incendio incipiente se registró la noche de este martes en una vivienda del barrio Cristo Rey. Hasta el lugar llegaron los bomberos voluntarios de Barranca Bermeja para atender la emergencia. Un incidente en el barrio Cristo Rey. Es así como hacia las 9 y 49 de la noche nos informan que en Cristo Rey, Manzana D, bajando hacia Ciudad de La Pipatón, hay una vivienda a la cual está saliendo humo. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina del sector nororiental al sitio. En el sitio ingresamos y se atiende incendio incipiente, quema de ropa en un baño, al parecer generado por problemas familiares de las personas que conviven en esta residencia del barrio Cristo Rey, casa número 70. En el baño de la vivienda fue donde se presentó el incidente, en donde ropa y algunos otros elementos se vieron afectados por el fuego. Este incidente fue atendido por siete unidades y una máquina del cuerpo de bomberos voluntarios, el cual afortunadamente se reaccionó a tiempo y con la ayuda de la comunidad pudimos ingresar y revisar la casa. El reporte del incidente generado la noche del 24 de noviembre sobre las 9 y 49 de la noche. Al parecer esta situación se registró por problemas familiares al interior de la vivienda, en donde no se registraron heridos de ningún tipo.